Pienso que un sueño parecido no volverá más Él me pintaba las manos en la cara de los cúr Y me roví sorriendo la vida me llevó Y me hizo volar a el cielo infinito Voy a ir conmigo Voy a ir conmigo Anz 것도 heavy is always sweet me dentro de Tzv Voy a ir conmigo y otra vez Un sueño parecido en el ratón Una música brujaás siempre estás ¡Al toque! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!